me amas tanto la verdad es que tengo casi todo lo que necesito para ser feliz pero hay algo que me falta que será lo he probado todo como si fuera poco hoy una persona me dio en la calle este papel diciéndome mira jesús o dios me dijo te ama oye pero si dios me amara de verdad qué diferencia habría de este papel porque no envió el mundo a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él tú te sientes vacío y aunque has tratado de llenarte con todo no tienes vida interior porque la paga del pecado es la muerte más la vida de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro porque yo soy jesús que derramé mi sangre por ti hijo mío no va no vagues ven a mí así como estás ven a mí todo lo que estés cargados estés trabajados y cargados y os daré descansar arrepiéntete de tus pecados y cree en mí tu dios oh qué bellas palabras si fueran real si pudiera yo creer que maravilloso sería nadie me habría había hablado así ven señor si fuera real como dicen señor yo quiero creer en ti señor mira aquí está mi corazón para qué arregles ayúdame señor 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 mira me arrepiento de mis pecados límpiame señor ayúdame señor gracias señor